Bueno, vamos a ponernos un poco más serios ahora y como venimos haciendo todos los domingos venimos invitando a empresarios o consultores del mundo PyME para que cuenten un poco sus experiencias a dónde estamos, hacia dónde vamos, que nos cuenten un poco de la historia y hoy domingo queremos empezar a cerrar el programa con Axel, que Axel es ingeniería industrial y es consultor de digital commerce y ventas y especialista en metaverso y web 3 Así que Axel, muy buenos días, Cris Datola te saluda ¿Cómo andás Cris? Me gusta estar acá, gracias por la invitación Gracias por acercarte, quiero contar esta anécdota, Axel no sé cómo nos escribió por mail LinkedIn me parece Por LinkedIn, exacto, por LinkedIn nos contactó y bueno, empezamos a hablar, él es del sur, o sea, vino a Buenos Aires, no exclusivamente el programa sino vino a trabajar, pero él se crió en el sur, vive en el sur del país y bueno, aprovechó un viaje de negocios o de trabajo y se vino hoy domingo para acá Así que, contanos un poco, antes de meternos en el mundo del metaverso y qué es el metaverso y qué es la web 3 ¿Quién sos, no? O sea, qué estudiaste, dónde estás trabajando Sé que cumpliste años hace poquito, así que te decimos feliz cumpleaños también ¿Dónde naciste? Bueno, nací entre la Uchubut, me crié toda mi vida en Neuquén Mi nombre es Axel, como dijiste vos, papá de Emiliano y estoy casado con Rita ¿Tuviste despedida soltero? Tuve despedida soltero, sí, pero también fue una mezcla, como decías vos Después de despedida soltero con amigos, pero más amigable de asado y pasarla bien Tenemos ese concepto de nada No quiero volver a la despedida soltero, pero la pasamos bien Muy bien Bueno, un poco soy un fiel evangelizador de lo que es el trabajo remoto Y cómo generamos valor desde cualquier lugar de Argentina hacia el mundo Así que está bueno eso que vos remarcás Que yo estando en Neuquén trabajo con una compañía global En la cual generamos valor, no solo con proyectos locales Sino con proyectos internacionales O sea, para resumirlo de alguna manera, yo desde Neuquén Trabajo para proyectos de cualquier parte del mundo Y eso, digamos, elimina barreras y también fomenta a que cualquier emprendedor Se meta en estos nuevos mundos, en estas nuevas tecnologías Que permiten generar revenue a nivel global, sin barreras, con escala Desde cualquier parte de Argentina Y eso, a diferencia de muchas cosas que ustedes marcaban anteriormente Lo que es Web3 está en pañales O sea, nosotros desde Argentina estamos en igualdad de condiciones De cualquier persona de cualquier parte del mundo Nosotros siempre hemos corrido atrás de la zanahoria Siempre hemos entrado en un montón de industrias o nichos Con desventaja, entre comillas, con los países del primer mundo Y hoy esto viene a descentralizar y ayudarnos a nosotros desde acá Sobre todo hablándole a las pymes de tu audiencia De que ya sean empresas grandes o empresas chicas Podés generar valor a nivel global con estas tecnologías sin desventaja Bien, antes de meternos en la Web3 y Metaverso ¿Cómo afectó la pandemia? Porque antes se venía ya implementando De hecho yo recuerdo viajar por negocios también a Estados Unidos Y por Skype, estamos hablando ya del 2015, 2016 Hacer reuniones para Argentina Y poder trabajar con mis equipos de trabajo acá en Argentina Y estar en otro lugar del mundo Luego vino el tema del trabajo remoto como beneficio Sobre todo de las empresas de tecnología Que le da un beneficio para reclutar talentos o retener talentos Y si bueno, vos podés trabajar en tu casa uno o dos días por semana Pum, llegó la pandemia ¿Y qué pasó? Bueno, primero Les quiero aclarar que soy un apasionado de este tema Así que vos andame parando, andame viendo Porque me meto en Metaverso y no paro Pero corté mi introducción O sea, yo en cierta manera soy ingeniero industrial Tengo un MBA Estoy cursando una diplomatura en transformación digital Y estoy trabajando en Accenture Que es una compañía global Que tiene sede acá en Buenos Aires Por eso me encuentro acá actualmente Y bueno, vos hiciste la introducción de dónde estoy Y cuál es mi fuerte Básicamente, nosotros desde Accenture La pandemia impulsó a que la compañía Algo que se llama Accenture Federal Salió a contratar a nivel país federalmente Somos de las compañías que ha apostado al talento federal En todas las provincias Venimos a decir que casi en la totalidad de las provincias Tenemos integrantes Y bueno, sin lugar a dudas La pandemia adelantó muchos años De lo que iba a suceder en algún momento Pero nos lo trajo al 2020 Nos lo trajo al 2022 Nos lo trajo a la actualidad Impulsó todo lo que es Web3 Que ahora vamos a entrar Sin lugar a dudas lo impulsó Ahora vamos a hacer doble clic Pero lo que es trabajo remoto Y lo que es poder generar valor a distancia La pandemia trajo algo que creo que va a ser difícil Que las compañías erradiquen Ya hay compañías que están volviendo a la presencialidad Y les está costando la retención de talento Porque sin lugar a dudas Yo como federal No me pueden pedir que venga todos los días a la capital A trabajar Ya es un hecho Pero sí que compañías que sus empleados Que están cerca de la oficina Que les piden retornar Ya saben que sus empleados Es muy probable que se terminen Ya tienen un porcentaje Que saben que sus empleados van a estar migrando A otra compañía A otra compañía Sí De hecho las compañías más tradicionales Las más Los elefantes Como se las suele llamar Como los bancos O las entidades financieras Y otros más Ya también están accediendo A que trabajen casi 100% de forma remota De hecho hablé con varios Agentes de prensa de estas entidades Y me dicen que casi todas las entidades bancarias Están Sus empleados están trabajando En forma remota De hecho muchos Abandonaron sus oficinas tradicionales Y están alquilando co-work Para que los empleados vayan a trabajar Si quieren Total Porque hay empleados que sufren Estar encerrados Y estar trabajando en su casa Y prefieren ir a un ámbito O a otro ámbito Total A ver yo tengo mi ejemplo A mí me pasa eso Yo soy de las personas que Les gusta lo remoto Y el home office Pero no soy Yo personalmente No me gusta estar el 100% En un home office Entonces yo me alquilo O sea Tengo un co-working En donde yo vivo Al cual voy cuando yo quiero O sea A la empresa No le cambia Que yo esté en mi casa O esté en el co-working Pero yo personalmente Me manejo esa manera Y a mis colegas acá Que viven en Capital Federal Lo mismo Pueden ir a la oficina Que por cierto es muy linda Ojalá algún día la conozcan Realmente Sí, sí Están ahí en el distrito Claro Exacto En el distrito tecnológico Correcto Sí, realmente Las oficinas acá Son de punta Y yo si viviera acá Iría seguido Pero tengo compañeros Que van cuando a uno le gusta Yo creo que Hay posiciones Hay lugares Como Hablando de la relación De dependencia Que Yo creo que se pueden medir Por objetivos Después si vos querés estar En tu casa O querés estar en una plaza Mientras vos estés mejor Como persona Yo no entiendo Qué ganancia tiene la organización Que te exige Yo te quiero ver acá sentado Pero Creo que también pasa por Crear cultura O identidad Que a veces cuesta Hacerlo a la distancia O en forma digital Y cuando Lo haces de manera presencial Ganás por lo menos Unos puntitos De que Bueno Quién sos Quién es tu compañero Qué hace De hecho Bueno Hoy nos enteramos al aire Que Yanira estaba Se casó Por ejemplo Pero esto Digo en la presencialidad O esta charla No y también depende Del trabajo que hagas Porque yo pienso Por ejemplo En la redacción De cualquier canal Dedicado a las noticias Vos tenés que pensar Un programa Para poner al aire Está bien Hay una parte Que la podés hacer remota Pero después Tenés que estar ahí Para saber a dónde Mandar el móvil Para hablar con tu compañero Y va surgiendo Una charla Que quieras o no Determina el producto Que vas a Esto no es para Todas las organizaciones Y tampoco Para todas las posiciones Por ahí hay empresas Que no a la totalidad De sus empleados Les puede ofrecer eso Sin lugar a dudas Y es algo Que lo que vos decís Cría Yo también lo extraño A mí me gusta La interacción social Con mis compañeros A mí me gustaría Tener un poco más De presencialidad O contacto con ellos Pero bueno Es una desventaja La otra ventaja Como te decía Es que nosotros Tenemos empleados En toda la Argentina Calificados Trabajando Eso me parece Algo fantástico Y también Hay talentos Porque uno piensa Y la verdad Que Argentina Es como Bueno Buenos Aires Es como la Entre comillas La gran meca Donde se supone Está el imaginario social Y no quiero ser Contravertido Pero dicen Bueno acá están Entre comillas Los mejores No soy unitario Pero digo Ahí está esa imaginación Y de repente Te encuentras con talentos Buenísimos En cualquier provincia Y que no tenían La oportunidad De trabajar En una empresa De Buenos Aires Quizás Y terminan trabajando En una empresa Local Hoy Es esta Transformación digital Y esta digitalización De los trabajos Y los modelos híbridos Le abre oportunidades También A otras personas Que en su vida Hubiesen pensado Trabajar En una compañía Multinacional Y ahí va El tema De la De la otra cara De la moneda Vos podés trabajar Para cualquier lugar Del mundo Y Para cualquier compañía Del mundo De hecho hay muchos talentos Tranquilamente vos Hoy estás trabajando En Accenture Argentina Podrías estar trabajando Para Por decirlo así La misma compañía Accenture España Total O para una compañía de España Y cobrar En dólares Que después vemos Como nos transformamos Pero vos estarías trabajando Para otras Entonces una persona Que en su vida Hubiese imaginado Trabajar Para una empresa de España Hoy Capaz que está en Salta O en Buenos Aires Trabajando Para una empresa De España De Italia De Estados Unidos Total Y ahora en el tema Que vamos a entrar Cuando vos me indiques Que es Metaverso También ayuda Que hoy Los jóvenes Que están empezando A insertarse En lo que es El mundo laboral O así mismo A estudiar Y no saben que estudiar Y empieza Empieza a haber oportunidades Que no Como te decía No te llevan 20 años De ventaja Estás surgiendo ahora Entonces de cierta manera Si vos empezás A ingresar en esto ahora Tranquilamente Vos como joven Con 20, 22, 23 años Podés estar Brindando tus servicios Localmente O para afuera Desde cualquier parte Hay algo que me gusta Resultar Que yo vivo Donde a mí Me gusta vivir Y trabajo Donde me gusta trabajar Trabajo donde me encanta Y vivo donde me enamora Eso es fantástico Eso no tiene precio Si, si, si Yo pensaba en todos Los que vivimos En Buenos Aires Al revés Es decir Que queremos O que muchos años Pensábamos en Me quiero ir Personas que trabajan Viajando alrededor del mundo Y ya nos metemos Yo sé que estamos Porque queremos saber Del metaverso También está La otra Que era la moneda Que tiene que ver con Bueno Los talentos En las empresas argentinas Empiezan a faltar Porque hay faltantes De talentos De este tipo Total Alredar de todo el mundo Argentina tiene Buenos talentos Con lo cual Empresas De Europa O de Estados Unidos Que pagan en dólares O en euros Salen a contratar Talentos argentinos Entonces Tienen la complicación De que empresas Locales Grandes O pymes Se empiezan a quedar Sin talentos Si, a ver Yo creo que ahí Es lo que vos decías Hace un rato De la cultura De la organización O sea Obviamente que No vamos a poder competir A nivel local Cuando vos contratás Y acá también Hablándole a las pymes O empresas locales Que buscan Recurso local No vale la pena Querer pelear De igual a igual Con Estados Unidos O Europa Porque manejan Otros valores Hay que hacer mucho Incapié en lo que es La cultura De la organización Los beneficios Del empleado Pero también Lo que tiene de positivo O sea Yo entiendo Lo que vos decís Pero yo fomento Mucho esto De contratar federal Porque una compañía Acá en Buenos Aires Cuando contrata Únicamente en Buenos Aires Ese problema Lo va a tener siempre Pero es también Abrir un poco El mercado De empleabilidad Porque si no Las empresas tecnológicas Empiezan a sacarse Chispas entre ellas Y a robarse Los empleados Mientras afuera En Argentina Yo te puedo asegurar Que hay gente Tremenda Nosotros tenemos Compañeros por todo el país Y compañeros Que te puedo asegurar Que son crack Y capaz Como decías vos Si no estuviera Accenture Federal Estarían trabajando En otro tipo de empresa Sin esa posibilidad Que hoy la tienen Y les gusta Sí Creo que vino Para quedarse Axel ¿Qué es la web 3.0 O web 3? Encontramos la web 1 2 Ahora estamos En los pañales Como bien decías De la web 3 Bien Web 3 Vamos a hacer un poquito De historia rápida Web 1 Alrededor de los 90 Era cuando nosotros Buscábamos información En la .com Y la .com Nos daba la información A medida que fue pasando El tiempo Cuando empezaron a entrar Las redes sociales Y todo esto Que nosotros Hemos estado Atravesando Porque somos personas De edades similares Empezamos a llamar Más o menos Es más joven Es más grande De lo que parece A mí no me miren Empezamos a entrar En lo que se llama Web 2 En donde nosotros Empezamos a interactuar Nosotros empezamos A generar contenido Y no solo Buscarlo y leerlo Sino nosotros Empezamos a ser partícipes De este nuevo universo Y actualmente Ya entramos En lo que se llama Web 3 Que se dice Que empezamos A un internet Of place Que es Empezamos a vivir El internet ¿Por qué? Porque van a ser Experiencias inmersivas Que vamos a empezar A tener Dentro de internet Y ahí Dentro de lo que es Web 3 Hay como Un montón de cosas Que las vamos a pasar Muy por arriba Porque nos vamos a meter El metaverso Que seguramente En algún momento Las van a haber escuchado Las van a haber tocado Que es NFTs Blockchain Lo que es 5G Lo que es Muy difícil de comprender Todo Bueno por eso Es un mundo Muy lindo El concepto Lleva a lo descentralizado La Web 3 Lo que tiene de lindo Es que empieza a buscar La descentralización Poder empezar a interactuar Entre personas Sacando los intermediarios Y hay un montón De beneficios Un montón de cosas Que tiene la Web 3 Y una de esas Es el metaverso En donde nos vamos a meter ¿Qué es el metaverso? ¿Qué es el metaverso? ¿Qué es el metaverso? El metaverso Pará, pará Antes de que vos nos digas ¿Vos sabés Yanny qué es el metaverso? No, voy a preguntarle a todos No, no, no O sea Tengo una vaga idea Pero de verdad Es que me cuesta comprender ¿Qué idea tenés del metaverso? La llama que llama De agulla Y esa especie De espacio Que se plantea En el cual No tengo muy en claro Cómo se juega Con qué leyes Se juega Digamos Con qué reglas Esa es la palabra Yo ni siquiera sé Cómo se entra O sea ¿Por dónde entras? ¿Cuál es la avenida? ¿Qué tengo que agarrar Para entrar? ¿Vos Lía? ¿Para vos qué se me trae? A mí me suena Digamos Vinculado Con lo de la realidad Aumentada Y esto que pones así Y podés ver Desde una foto Podés ver Un montón de cosas Solo con poner el celular Pero no sé Si es eso La verdad que No Lejos de entender bien Más allá del marco teórico O sea Yo cuando Experimenté Lo poco que experimenté De Del metaverso Me pareció Como una especie De videojuego 3D 4D Como queramos llamarlo Donde Bueno Vas interactuando No sé si jugaron Alguna vez al Sims Pero es un juego Donde vos Controlabas la vida De una persona Y la hacías estudiar Y qué sé yo Y se iban interrelacionando Pero esa interrelación Con otra persona Del jueguito No era una persona atrás Era parte del juego Claro Hoy me parece Hoy ese juego Bueno termino siendo Bueno yo hablando con Janina O con Lía O con Axel En ese juego Eso es lo que En términos muy Prácticos Y didácticos Yo me imagino Metaverso Ahora Vamos a la realidad Vamos a ver qué es En línea general Lo que dicen ustedes Es lo que la mayoría Entendíamos En una primera instancia El metaverso Para resumirlo Es realidad virtual Con interacción social Básicamente Lo mismo que vos planteabas Es Vamos a estar En un mundo nuevo Realidad virtual ¿Por qué? Porque no estamos Lo que vos contabas recién Era realidad aumentada O sea que Te doy un ejemplo Yo con mi celular Los típicos filtros De Instagram Que vos ponés Y agregás algo Vos viendo tu dispositivo Te proyecta una imagen real Con algo Que entonces Es realidad aumentada Esto es realidad virtual Porque vos Ya pasás a desconocer Porque te pones los lentes Que no visualizás Lo que sería Lo físico real Entonces empezás En un mundo virtual Interacción social ¿Por qué? Porque como decía Chris Empezás a poder conectar Con personas Dentro de estos nuevos mundos Eso es un poco A grosso modo Que sería Y también está bueno Desmitificar O saber O separar Porque la gran mayoría De las personas Creen que el metaverso Es para jugar O que viene muy ligado Al gaming Es verdad que Es donde más fuerte Parte y donde sale Pero la realidad Es que el metaverso Hoy por hoy Tiene ciertas cuestiones De diseño Que uno ingresa Y lo ve como muy pixelado O parece que falta Pero es por una cuestión De que están priorizando Nuestra experiencia Como usuarios Frente A un diseño detallado Vamos a un ejemplo Si yo quiero entrar A un mundo virtual Y verlo a Chris Parecido a la realidad Es probable que hoy Con las tecnologías Que tenemos Sobre todo en LATAM Tengamos un delay O sea que yo Yo le diga algo Y a él le tarde en llegar Y cuando Entonces Ahí no tendríamos Una buena experiencia inmersiva Entonces hoy Las compañías Hacen mucho foco En que la experiencia Sea buena Más allá de si estamos pixelados O no En nuestros avatar Que se llama Que es como El avatar es La persona Que uno O lo que sea Porque vos podés ser Quien quieras ser Si la representación ¿No? Correcto Ahora ¿Cómo entras? Hay un lugar Donde vos entras O hay muchos espacios Hay muchos Hay algo Que hoy es una desventaja Hoy no existe Una interoperabilidad Que se llama Ahora vamos a explicar El concepto Pero se va camino a Hoy en día existen Dos tipos de metaversos Por decirlo a grosso modo Centralizados Y descentralizados La diferencia más grande Es el tema de la data Sobre todo Lo que es el metaverso De Facebook O sea meta O Microsoft Son centralizados Claro Y Decentraland Que es uno de los más conocidos Es descentralizado Habiendo dicho eso Hay un montón de metaversos Y cada vez empiezan a haber más Y hoy está la desventaja Que si yo ingreso Por darles un ejemplo Al de A uno que se llama Roblox Capaz lo conocen Porque los niños juegan mucho Si yo ahí me compro algo Para mi avatar Unas zapatillas Cuando me voy a otro metaverso Esa zapatilla no la puedo tener Me la tengo que volver a comprar Eso es hoy Pero se va camino A que el día de mañana Sean interoperables ¿Cómo se compra? Bueno Se llama NFT Capaz Escucharon el concepto Not Fungible Token O sea Eso quiere decir Que es algo que vive digitalmente Y eso Si yo quiero comprar la zapatilla Sería un NFT Yo lo compro Transacciono Con una moneda Una cripto Que está Todo esto Está en la blockchain No me quiero meter En demasiada tecnicidad Pero es un poco eso Yo tengo que tener mi moneda Por ejemplo En Decentraland Tiene su moneda Que se llama Maná Entonces yo por ejemplo Vamos a un ejemplo Tengo pesos argentinos Me compro la moneda Que se llama Maná Entro a Decentraland Y empiezas a vivir ahí Y desde ahí Transacciono Hay plataformas Una por ejemplo Que se llama OpenSea Que te transacciona el NFT Y puedo comprarme Un cuadro de arte O algo así Pero bueno Todo esto Es como un poco más teórico Ahora ¿Qué diferencia había Cuando jugábamos A un jueguito Muy tradicional Que uno disparaba Que jugabas con amigos ¿Vos te acordás cuál es? Sí ¿Cómo se llamaba? Ya sé Duque Duque Algo así Era otro Pero ese también vale La referencia Bueno el Contra Si no El Contra Ah Ni tan chico Porque yo en la pandemia Al Counter Strike Y jugabas Con todos tus amigos Ibas a jugar Y jugabas Contra otros amigos Eran 10 contra 10 Matándose en una plataforma Y podías comprar granada Podías comprar armas ¿Cuál es la diferencia Entre eso? Es el Counter Strike Que se llama Headset O el más conocido Que es de Meta Que se llama Oculus Es uno que vos Te pones los lentes Ok Entonces hay Hay otro tipo De experiencia Inmersiva Porque realmente Tiene una visión 360 Con un audio También 360 En el cual Si yo me muevo Para un lado Te escucho más Que si me muevo Para el otro O sea Sin meterme demasiado En el dispositivo Porque actualmente Para que tengan una idea Estamos en la época ¿Vieron cuando salieron Los celulares? Que estaba el Startup Que era un ladrillo Sí, claro Bueno, estamos en ese Estamos en ese momento Que es poca accesibilidad Y lo ven Y todos te dicen Che, eso es un desastre Pero vamos camino A que el día de mañana Sea masivo Como hoy Que cualquier persona Tiene un smartphone Estamos en ese O sea Un gran cambio Va a ser eso La cuestión inmersiva Pero también Lo que cambia mucho Actualmente Es que Llevándolo a gaming No, no No hace falta Digo Uno cuando relación Uno Cuando Tiene cosas nuevas Las empieza a entender Desde El pasado Desde donde se agarra ¿No? Estás querés llegar Al medio A lo más profundo De la pileta Pero primero Estás agarrado Del borde Claro, total La diferencia es que Digamos Dentro de gaming Yo no te voy a mentir No es mi fuerte Lo que es gaming Per se Pero Pero si que hay Una gran diferencia Que en ese momento Por ejemplo El Counter En aquellos años Era Era un tipo De juego Pero No salía De ahí Actualmente Lo que es metaverso Es cross A todas las áreas De la compañía O sea Dentro de metaverso Vos tenés gaming Que es una rama Pero después tenés Lo que es metaverso Industrial Lo que es metaverso Corporate O sea Empieza a ver Digamos Atraviesa A todo lo que es Las áreas de la compañía Y sin lugar a dudas Lo que es gaming También ¿No? Claro Sí Que me interesaba Preguntar Específicamente esto ¿Cómo sirve A la producción A una pyme? ¿Por qué tiene que Prestar atención a esto? Y después También en las relaciones Humanas y sociales Pero bueno Eso por ahí Es para otro programa Hay un Tinder En metaverso A ver Empieza a haber Un montón de cosas Acá adentro Realmente Es apasionante Y no me quiero meter En cosas Que por ahí No apliquen Pero adentro Del metaverso Estamos hablando De pornografía De casino O sea De un montón de cosas Que uno dice Y también tenés Cuestiones legales Y qué sé yo Pero vamos a lo corporativo Que es lo que más nos interesa Por favor Ya arrancó Por torcido La entrevista Sí, sí, sí Vamos Vamos a ver Cómo generamos Cómo generamos Revenio No, en línea general Hoy las compañías La gran mayoría De las compañías Están en modo beta En modo de testeo En modo de pagando La curva de aprendizaje En el momento ideal Que es ahora Nosotros Actualmente Digamos 11 de octubre Te estoy hablando Unos días atrás Se hizo un acuerdo global No sé si están al tanto Que se unió Es histórico Se unió Meta Que es Facebook Con Microsoft Y con mi compañía Las tres empresas Se unieron a nivel global Para impulsar Esto que es metaverso Y todo lo que conlleva Con la web 3 ¿Por qué? Porque realmente Cambió un poquitito El foco De cómo lo venían comunicando Y ahora hacen mucho foco En lo corporativo En lo que es El trabajo colaborativo En cómo traer Todas las herramientas De Microsoft 365 A Meta A los Oculus Y vos O sea Si vamos al trabajo colaborativo Por ejemplo Vos vas a poder estar Interactuando Yo desde Neuquén Hoy en día Trabajo con mi equipo A través de Teams Que es como Zoom O una videollamada En la cual Compartimos pantalla Bueno Vos acá Yo te lo digo Porque lo viví por experiencia Vos entrás Con Ya sea con el dispositivo físico Que es una locura Y si no Podés entrar Desde otros dispositivos Y podés empezar A interactuar Dentro de un mundo Virtual Con distintas pantallas Distinto dashboard Distintas Métricas O Project Como diagramas de Gantt Para hacer seguimiento De lo que sea O sea Eso Se van a Estas compañías Se unen Básicamente Para hacer Que vos puedas entrar Ya sea por Zoom O por Teams Que son dos compañías Distintas Y puedas llegar Al mismo espacio De trabajo colaborativo Entonces A modo de ejemplo Una persona con un celular Otra persona con una tablet Otra con una compu Y otros con el dispositivo Van a estar trabajando Colaborativamente En el mismo espacio Es lo más parecido a Matrix Que vimos en la realidad Y ese espacio Sería una especie De sala virtual Correcto Claro Esto Para que tengan una idea Es muy probable Que ya contra fin de año Desde el mismo Teams Que es como el Zoom Que les decía Claro Porque Teams Es de Microsoft Que vos de ahí Tengas un botón Que ya te inserte En el metaverso De ellos que es Mesh Y ahí directamente O sea Vos llevas el 2D Al 3D Están buscando pegar primero Si Sin lugar a dudas Y aparte de eso Que es Digamos Un poco Lo que se va a apuntar a hacer En el corto y mediano plazo A hoy Por ejemplo Mi empresa tiene un caso de éxito Que es el de onboarding Nosotros tenemos 150.000 empleados Alrededor del mundo Que fueron El onboarding Es cuando entra un nuevo empleado Como lo capacita Como lo recibe Bueno eso Adentro del metaverso Y los resultados son sorprendentes Si de hecho Si es verdad Muchas compañeras están diciendo Axel Tenemos que parar acá Ok Mi propuesta No se que opinan ustedes chicas Es que Tu próximo Vuelo Vuelo a Buenos Aires Cuando quieran Te sumes otra vez A pesar de que sea domingo temprano Bueno podemos hacerlo por metaverso Claro En algún futuro Podremos hacer pymes En la red del metaverso Total Pero bueno Muchas gracias Axel Por acercarte No hay de que Cuando quieran Por explicarnos un poco Y desaznarnos De que es el metaverso Y como puede impactar En el mundo corporativo La última aclaración Que las pymes No tengan miedo de meterse Porque esto no es para Las grandes multinacionales Es caro No es caro Yo estoy hablando Con pymes neuquinas Que ya se están comprando Los dispositivos Y ya están empezando a pensar De que manera ayudar A las empresas Muchas gracias Axel No hay de que No hay de que